¿En qué parte de mi cuerpo se alojan mis memorias? ¿Dónde inició mi cuerpo? ¿Qué he hecho para deshabitar mi cuerpo? ¿Qué es un cuerpo femenino? ¿Cómo se podría desdibujar el límite? ¿Cómo luce la intimidad? ¿Por qué me produce ansiedad ver otros cuerpos en redes? ¿Por qué no me dejan sentir mi inconformidad corporal? ¿Me avisas si te duele? ¿Cómo son las imágenes visuales de una persona ciega? ¿Cómo sonaría mi cuerpo en algún recuerdo específico? ¿Dónde termina mi cuerpo? ¿Cómo luce el afecto en mi cuerpo? ¿Qué es un cuerpo masculino? ¿Cuáles son los bichos que compartimos? ¿Cómo puedo reconectar con mi cuerpo? ¿Qué pasaría si los cuerpos no se usaran como impulso? ¿Qué vacuna te tocó? ¿Dónde termina mi cuerpo? ¿Cómo vivo la presencia en mi cuerpo? ¿Qué es un cuerpo bello? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Por qué siento culpa cuando no me ejercito? ¿Qué es la belleza interior? ¿Qué le gusta a mi cuerpo? ¿Cómo le enseño a otra que tiene cuerpo? ¿Cuántos cuerpos tengo? ¿Cómo uso la intimidad? ¿Qué cuerpo muere? ¿Qué es el cuerpo civil? ¿Para quién es mi cuerpo? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Qué sistemas externos se benefician de la presión de mi cuerpo? ¿Podemos dejar de ser vanidosos? ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es un cuerpo de color? ¿Quién quiere sumarse a mi cuerpo? ¿Por qué me oculto? ¿Cómo convivirán los cuerpos después del COVID? ¿Para qué es mi cuerpo? ¿Es el cuerpo de otros un peligro para mí? Es un cuerpo completo. ¿Qué tal mi cuerpo virtual? ¿Por qué no pretendemos amarnos? No, no, no.